hola mundo en este vídeo vamos a responder a algunas preguntas que han surgido en esta temporada de python vamos a ver y bueno lo primero es agradecerte agradecer a toda la comunidad porque ya casi 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 que somos 10.000 aprendices de ciencia de datos, 10.000 aprendices de rrstudio, 10.000 aprendices de python y lo otro que quería decirte es que leído los mensajes de la pestaña comunidad en donde preguntaba cuáles son los próximos temas que podríamos ver y aunque todavía lo estoy diseñando para la próxima temporada así que vamos a tocar cosas un poquito más avanzadas de rr un poquito más avanzada de python y vamos a meter ya el tema de ciencia de datos este camino de ciencia de datos como un poco ha sido mi experiencia mi camino y cualquier otra pregunta que vaya surgiendo así que bueno déjame un like o un comentario si te interesa todo esto y bueno ahora vamos a responder las preguntas y solo decirte que al final del vídeo voy a dar un pequeño aviso sobre un curso de python que estaba preparando esto por si te interesa ahora vamos allá y bueno la primera pregunta de cecilia ella es ingeniera agrónoma y nos cuenta que le ha gustado muchísimo rr y que no sabe que otras cosas pudiera atraerle python un poco mi respuesta es que no siempre es bueno o no siempre va a servir aprender un nuevo lenguaje y en el caso de la ingeniería agrónoma pues yo creo que r está bastante bien y en principio salvo que tengas que hacer como datos masivos o algo así no me metería mucho con python sino hacer análisis estadístico con r y profundizar por ahí otra pregunta es de alexander que nos cuenta que ya tiene un poco de experiencia con python y que si recomendaríamos aprender los dos lenguajes al mismo tiempo mi respuesta es que no siempre va a depender por supuesto pero yo te diría que pues el tiempo que has designado para aprender esos dos en vez de aprender los dos simultáneamente tomara un tiempo para uno y otro para otro si ya tiene algo de experiencia con python pudiera reducir el tiempo de python y aprender más tiempo r pero los dos al mismo tiempo en principio no te lo recomendaría pero como siempre ya depende de cada persona también al abierto nos pregunta si cuando instalamos anaconda se instala python por si acaso no lo tenemos y la respuesta es que sí y esta es una de las cosas que a mí en particular más me gusta de anaconda que es un software que ya viene con python jupyter notebook y los paquetes de python de ciencia de datos instalados estos de map.gip, numpy y pandas que hemos visto en el canal otra pregunta es de rosa que dice que no pudo arrastrar la imagen como veíamos en la práctica del jupyter notebook esto la verdad que no me había dado cuenta no sabía qué pasaba y visto que también muchas otras personas le ha pasado entonces una forma de poder cargar las imágenes sin tener que arrastrarla es utilizando el comando que te dejo aquí abajo este del img y bueno si te acuerdas de esta práctica donde estaba cel en una celda y lo otro que nos pregunta rosa es sobre descargar este notebook cuando subió el vídeo no estaba pero si va ahora mismo a ese vídeo vas a ver en el comentario que he dejado el link donde puedes descargarlo en el caso de que tú también lo quieres otra pregunta es de jose que nos pregunta si podemos hacer todo esto en spider y pues la respuesta es que sí o sea el mismo python el mismo programa habrán algunas cositas como lo de arrastrar las imágenes al jupyter notebook que no se podrán o serán más complicadas pero en general las prácticas y el código de programación debería funcionar en cualquier idea ya sea en jupyter o en spider o incluso se utiliza otro como pycharm o atom o bim el que prefiera y bueno este último comentario que lo dejo por acá que trae una pregunta que a mí no me dio tiempo de responder porque bueno a veces no me da el tiempo pero lo bueno es que la misma comunidad estamos siempre aquí pendiente y en este caso gracias a víctor pues por responder y es un poco lo que comentaba que entre todos vamos haciendo ese conocimiento y ahora sí el último mensaje que te comentaba esto se trata de un curso de python que he estado preparando y lo que hace es ahondar y profundizar un poco más en los vídeos que hemos visto sobre todos los paquetes de numpy pandas y matplotlib esto pues sólo si te interesa voy a dejar el enlace abajo para que pueda ir al curso y nada más chévere por mi parte pues que sigamos aprendiendo que sigámonos haciendo esas preguntas que vamos a estar respondiendo y nada más pedirte que compartas este vídeo con todas esas personas que creas que le puede ser útil toda esta información y que así cada vez seamos más la comunidad de ciencia de datos de r y de python que aprendemos a programar también gracias por ver este vídeo y recordarte que puedes suscribirte si aún no lo has hecho haciendo clic a la cara que va a aparecer por uno de estos dos lados y también ver este otro vídeo que estoy seguro te va a ayudar en tu camino de ciencia de datos yo soy rafa y te mando un saludo en donde quiera que estés